Escuchame una cosa, te voy a enseñar a hacer unos cupcakes de Frankenstein que están buenísimos y que son parte de esta mesa. Mirá que está espectacular. Es hermosa la mesa. Mirá todo lo que tenemos. Tenemos unos bastoncitos de pollo que están rebozados en unas semillitas. Ahí estamos viendo, mirá, ahí vemos pochoclos. Tenemos pochoclos de todos los sabores con su máquina pochoclera. Mirá eso que tenemos ahí. ¿Las babicos? Sí, tal cual. Tenemos pinchos de babicos. Ahí están los pinchitos de pollo que están al horno. Tenemos los cereales. Las bebidas. La bebida está buenísima. Las bebidas están geniales. Leche de frutilla, leche de banana. Leche de banana con unas juguitas arriba. De todo. Tenemos algunas golosinas, pero fíjate que está súper equilibrado y tenemos de todo. Y entre esas cosas tenemos el cupcake de Frankenstein. ¿Qué pasa? Hablamos de amiguitos porque venís que está medio durmiendo. Ah, bueno, bueno. Ahí está, ahí está. ¿Los ves? Mirá lo que son. Es hermoso. Esos son los que te voy a enseñar a hacer porque están recontragores y cuando veas lo fáciles que son, te caes. Te caes. O sea, vas a... Mirá, a ver, vas a arrancar con galletitas. Sí, señor. Estas galletitas redondas, sí. Las que usás para ir al cole, las de vainilla. Estas redondas que mojas en la leche. Las simples. Las más simples que hay. Vas a agarrar y vas a agarrar una galletita. Sí. Le vas a poner por encima una capita de dulce de leche repostero. Ah, ya me la van. ¿Sabes qué vas a hacer? ¿Qué? La vas a pegar encima de otra galletita. ¿De otra? Así, tal. Claro. ¿Ves que te queda como un triplete de galletitas? Como un alfajorcito triple. Tal cual. Es un alfajor. Me encanta. Triple de galletitas. Buenísimo. Una vez que vos tenés este alfajorcito triple de galletitas, lo único que vas a hacer es, con un glacé que está teñido de colorcito verde agua, vas a... Ahí va. Sí, sí, sí. ¿Cómo se hacía el glacé? El glacé es solamente azúcar impalpable con un poquito de jugo de limón. Un toque, nada más. Tal cual. Un toque hasta que vayas viendo que la textura es la que vos querés. ¿Y por qué está verde? Además, porque le pusimos unas gotitas de colorante, pero vos fíjate esto, que yo no lo hice demasiado fluido, porque demasiado fluido no te napa la galletita. Claro, se cae. Entonces, tal cual. Vos ahí lo vas ayudando un poquito y un tip buenísimo es empezar a darle así a la plaquita, ¿ves? Vas a ir viendo tal cual. Cabe más prolijo. Queda más prolijo y va bajando este glacé. En este momento, antes de que se seque, es donde ahora le va a tirar un poquito de granas por arriba, que van a ser lo que después es el pelito de Frankenstein. ¿Se ve? Ahí. Entonces, tenemos un Frankenstein con su pelo. Fundamental dejarlo secar. Claro. ¿Por qué? Porque si yo agarro esto ahora me lleno de verde. Está rampadito ahí, ¿no? En cambio, cuando vos lo dejas secar, mirá cómo queda. Toquen, chicos. Está durito. ¿Viste? ¿Se ve? Seca. Bien, bien, sequito. Se puede agarrar. Se puede, tal cual, solo se seca como un alfajorcito, el mismo glaseado que tiene el alfajor de azúcar. Bien. Ahora, una vez que tenés eso, solamente lo que vas a hacer es, con confites marrones, mirá, confites marrones, caramelos de coco, de esos blanditos, se ve ahí. Los dulces de leche. Son de coco. ¿Son de coco todos? Estos son de coco. No, me parecen dulces de leche. Hay dulces de leche también, pero estos cuadraditos son de coco, son los que comíamos cuando éramos chiquititos. ¿Vos puedo comer uno? A ver. ¿Quién? Sí. Tengo que cerciorar que realmente sean de coco. ¿Quién no comía esto? ¿Son los que se te quedan un poquito pegaditos en los dientes? Ahí. Los cortás en cuatro. Entonces, los tenés cortados en cuatro. Agarrás un poquito de pasta. Sí. De modelar. Le pones un pelito de glacé a cada pastita y le vas a poner solamente dos, tal cual. Agarrate uno que esté más prolijito. Este no está muy prolejo. Este. Ahí. Bien prolijito. Ponle al otro. Dale. Ahí. Esto también, chicos. Es una recontraactividad para hacer en una pijamada. Y ahora lo único que tengo que hacer es quedarme yo acá con mi galletita alfajor, pegando con un poquito de glacé estos ojitos. Gracias. 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 Gracias.